Hace tiempo que ocultas la verdad Te traiciona tu tenue ingenuidad al hablar ¿A quién tratas de engañar? Vi dos sombras saliendo de un portal Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad Dura realidad Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¿Qué me has querido? Sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido Ahora dices que fue una confusión Son los veos frutos de mi imaginación Partiste mi vida en dos Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¿Qué me has querido? No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¿Qué me has querido? Ahora sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz